Bueno muchachos, básicamente se trata de que actúe por sí mismo. Ven el biberón, ven a la bb, ven. Y no tienen ninguna complicación. Pueden irse a jugar Xbox y hacer la comida, lavar la casa, mientras el biberón automático funciona y trabaja por ustedes, como la ven. Biberón automático.